pareciera una broma pero no no es una broma un boxeador va a ser diputado del pan el travieso arce y hay alguien quien dijo en las redes sociales está bien tiene todo lo que se necesita para ser panista a tono de burla y alguien dijo pues sólo le faltan los antecedentes penales y que creen que el can que el canelo no es el canelo perdón canelo perdón que el travieso arce si tiene todos los requisitos y es que hace apenas este unos meses en los ángeles el traviesillo fue acusado en una corte del condado de orange al sur de california en donde fue acusado este por una dama que dice que este señor pues se pasó de la raya con ella así es que fue arrestado jorge arce dice el pasado domingo en el sur de california por presuntamente este haber haberse pasado de la raya con una empleada del hotel en donde se hospedaba medios locales televisivos han difundido la imagen sombreada de la presunta víctima que es hispana y apareció acompañada por su esposo quien ha declarado que su vida les ha sido destrozada y pide injusticia entonces pues el travieso arce si cumple los requisitos es por eso que ahora lo podemos ver en esta imagen con marco cortez presumiendo este que este señor pues ya forma parte de sus filas y esto fue lo que dijo marquito cortez este con respecto a pues a esta nueva adquisición que tienen los señores del pan que hubo le amigos los saludo desde sonora mira nada más con quien vengo saludos travieso arce gildardo nuestro querido jefe estatal acá en sonora y la buena noticia mis queridos amigos es que aquí tienen a un próximo diputado federal por hermosillo nos ha aceptado el travieso arce ir de candidato a diputado federal de acción nacional y de esta gran coalición junto con xochitl galvez enhorabuena mi querido travieso muchas gracias y no solamente quiero decirles algo así como peleaba arriba del ring voy a pelear por los derechos de la gente para que la gente salga adelante estoy seguro que toda la gente que viene de abajo hacia arriba y todos los deportistas se van a sentir muy bien representados por ti enhorabuena campeón ánimo quien quien yo no creo que se vaya a sentir muy representada por el por el travieso eso chill galvez este no sé ustedes pero pareciera que eso chill galvez le da por rodearse de puro delincuente este y creo que eso le va a afectar muchísimo más de lo que ya le está afectando repito para todos aquellos que acaban de llegar al vídeo el travieso arce será el nuevo diputado que seguramente va a ser plurinominal porque ni de pedo van a votar por él este así es que pues puro delincuente en el pan y y vaya que que después de un chascarrillo en donde alguien dice solo le faltan los antecedentes pues qué sorpresa que si los tiene el travieso arce mira nada más de las cosas que se entera uno en la política ya me voy